Este día saludo a uno de los funcionarios más activos del gobierno del estado de Puebla, que además por su juventud de ello le favorece mucho entenderle a temas modernos, a temas de la modernidad. Es Hermilo Barrera Novello, él es el director de la Agencia de Energía del gobierno del estado de Puebla. Hermilo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, muchas gracias Juan Carlos, me encanta venir aquí a despertar con el auditorio y platicar de las buenas acciones y los buenos proyectos que estamos encabezando en el gobierno del estado a partir de la Agencia de Energía del estado. Hace pocos días los veíamos a ti y lo compartían de manera sistemática en las redes sociales, los veíamos a la secretaria de Economía del gobierno del estado de Puebla, Olivia Salomón, y a ti en uno de los eventos más importantes para la promoción y para la construcción de alianzas a nivel industrial del mundo, que es la Feria de Hannover allá en Alemania. Efectivamente, muchas gracias por el seguimiento. La Feria de Hannover Mese es la feria industrial más importante de todo el mundo. Ahí se reúnen un sinfín de industriales, empresas, fondos de inversión para buscar apostarle a nuevos proyectos de desarrollo industrial, apostarle a la industrialización más limpia y a nuevas tecnologías energéticas. El gobernador del estado, Sergio Salomón, instruyó a la Secretaría de Economía a que encabezara esta misión en donde se sumó la Agencia de Energía del estado de Puebla, con misiones muy particulares, ir a buscar nuevas inversiones, ir a buscar nuevos proyectos de desarrollo energético y nuevas tecnologías que sirvieran para que el estado de Puebla pueda adaptar a las mejores prácticas y a las prácticas más óptimas de la industria. Entonces, lo logramos. La verdad es que fue una misión muy exitosa que ahorita me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes. Sí, de hecho, desde que yo veía justamente estas imágenes que tenemos en pantalla, yo decía, qué bueno que Puebla se anima a dar el paso de estar en un evento de este tipo, porque por lo menos en tu ámbito, en tu rubro, el tema de la energía y asociada a esa idea a evitar contaminación, a generar energías de una manera mucho más eficientes, supongo que ese era un escenario ideal y supongo que hoy había partes importantes de esta feria que es enorme, 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 dedicadas a tu ámbito. Totalmente. Y como le dijiste muy bien al principio, ¿cuál es la instrucción del gobernador? Un gobierno presente. Y para ser un gobierno presente, pues tenemos que estar activos en el ámbito internacional y qué mejor que en la feria más importante del mundo. Ahí se presentaron las principales tecnologías del sector energético, las más nuevas, proyectos de hidrógeno, proyectos de carga de vehículos eléctricos, proyectos igual de micro redes que logramos entender cómo funcionan y ver cuáles podemos atraer al Estado de Puebla. Fíjate que pareciera que es muy sencillo este tema. Tocas el asunto en el que ustedes como agencia de energía, pues han estado trabajando desde hace poco más de un año, cargadores eléctricos. Y yo sigo viendo que en muchos lugares del mundo, incluso en países desarrollados, lo voy a decir de forma coloquial, sigue siendo un coco, sigue siendo un issue, sigue siendo un tema, porque la carga del vehículo eléctrico sigue requiriendo de mucho tiempo, de permanecer detenido. Tú llegas, cargas gasolina y en tres minutos tienes el tanque lleno. Con la electricidad no es lo mismo. Se ha evolucionado, ¿vieron temas de evolución en este sentido? Sí, qué bueno que lo destacas. Encontramos soluciones de carga rápida para los vehículos. Qué padre. Como ustedes saben, el gobierno del Estado es el único gobierno que tiene una política subnacional para invertir en cargadores de vehículos eléctricos. Y vamos a electrificar seis rutas, las seis rutas de mayor movimiento y tránsito en todo el Estado. Y de esas seis rutas, estamos priorizando algunas para que tengan infraestructura de supercargadores. O sea, que podamos estar pensando que de la Ciudad de México a Puebla y de Puebla a Tehuacán, lo vamos a poder lograr sin mayor complejidad. Y que en estos supercargadores en 20 minutos ya vas a poder tener tu carga casi completa. En esos 20 minutos vas a poder recorrer el Museo de la Evolución de Tehuacán, vas a poder recorrer algunas actividades por ahí y de ahí transitar a Veracruz o a Oaxaca. Entonces tenemos estas rutas bien definidas y algunas van a tener carga normal, pero otras van a tener hasta soluciones de supercargadores. Ya se empiezan a ver en otros lugares del mundo los llamados supercargadores. Sí, efectivamente, ya lo vemos por muchas partes de Europa, ya está repleto en Asia, en América del Norte. Lamentablemente todavía estamos muchos pasos atrás en México. Y aquí que buscamos, pues dar el ejemplo, o sea, aquí queremos gobernar y hacer política pública que promueva esta infraestructura. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Es inversión privada, Milo? Es coinversión pública-privada. La intención y con la política que presentamos, el plan para el despliegue de cargadores de vehículos eléctricos, lo que buscamos es facilitar espacios públicos, espacios que sean como museos, centros de convenciones, parques, que sean prestados y puestos a disposición por el gobierno del Estado, y motivar a que sea la iniciativa privada quien venga a invertir en la infraestructura de los cargadores, el cargador en sí, toda la ampliación eléctrica, y que ellos se encarguen de hacer el recaudo de la venta de esta energía. Entonces, es un modelo sumamente innovador. Oye, Milo, en este tipo de eventos, en una feria como esta, no nada más hay empresas que están presentando la innovación tecnológica o vendiendo sus productos y servicios, también hay agencias internacionales interesadas en el tema de inversión, inversión para el desarrollo, y a veces incluso a fondo perdido, siempre y cuando ese desarrollo sirva para temas de preservación ambiental, de desarrollo humano, lograron algo en función de lo que ustedes están haciendo en temas de energía. Le dice al clavo, Juan Carlos, ahí la secretaria Olivia Salomón, quien encabezó la misión, en conjunto con el Secretariado Técnico para el Fomento de las Inversiones, lograron unas alianzas muy buenas con agencias de desarrollo internacional. Destaco casos como el de Corea del Sur, con quien se está trabajando muy bien de la mano, entre otros países, pero justamente para acceder a estos fondos internacionales, que en materia de desarrollo y cooperación, permite disponer de estos recursos a lo que se llama el fondo productivo, o sea, que sirva para un desarrollo económico social igual y regional en un país. Entonces, sí se lograron, todo nuestro pabellón, donde estaba la Agencia de Energía y la Secretaría de Economía encabezando, estaba repleto de otras agencias de desarrollo y otros países que tenían estas ganas y estas motivaciones. Y afortunadamente nosotros llevábamos algo y presentábamos algo en la mesa, que era pues todos nuestros planes de desarrollo industrial, los proyectos de la Agencia de Energía, los proyectos de inversión social y pues la verdad es que llamó mucho la atención. En ese ámbito, la inversión social, la inversión para el desarrollo, ¿en qué ámbitos estas agencias podrían invertir aquí en Puebla para justamente mejorar los temas que ustedes están llevando? Particularmente para temas de la Agencia de Energía causó muchísima motivación el programa de escuelas solares en primer lugar y el plan de cargadores en segundo lugar y en tercero nuestros programas que hacemos para invertir en nuevas tecnologías, tecnologías disruptivas como es el hidrógeno verde, donde tenemos ya un proyecto. Y como vimos que había unas ganas de participar, quieren financiar algunas partes de estos proyectos. Hay ganas de que venga la tecnología surcoreana, vengan tecnologías alemanas a ser parte de las soluciones que se están brindando en el proyecto de escuelas y el de cargadores. Entonces, hay la motivación de apostar al fondo productivo y hacer que nuestros proyectos cada vez puedan ser más grandes y ambiciosos. Interesante la presencia de Puebla en la Feria Industrial de Hannover allá en Alemania. Hermilo Barrera, Anovelo, director de la Agencia de Energía del Gobierno del Estado de Puebla. Me da gusto saludarte y nos seguiremos viendo. Igualmente, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y nos veremos igual en la Feria, ya no de Hannover, pero en la Feria Puebla, que ya va a suceder el día de mañana. ¿Van a tener algo ustedes en la Feria de Puebla? Qué bueno que lo mencionas, vamos a tener un espacio dedicado a la electromovilidad para que ya la gente pueda entender de qué hablamos cuando hablamos del Puebla Hub de Electromovilidad. Aquí van a estar las soluciones y van a estar nuestros proyectos exponiéndose. Qué bueno, interesante. Nos estaremos viendo, estaremos viendo su stand. Gracias. Muchas gracias. Buen día.